Desde Atlanta, le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. Este viernes, algunos líderes políticos estadounidenses obtuvieron la vacuna contra el COVID-19. Recientemente, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue vacunada por el médico asistente del Capitolio, el doctor Brian Monaghan, confirmó a CNN el portavoz de Pelosi, Drew Hamill. Más temprano, el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence y el director general de Sanidad, Jerome Adams, fueron vacunados con la primera dosis contra el coronavirus. Tras vacunarse, Pence llamó a esta semana histórica y dijo que él y su esposa estaban felices de dar un paso adelante para tomar la vacuna segura y eficaz contra el coronavirus que habían producido para el pueblo estadounidense, promocionando los esfuerzos de la operación Warp Speed. Tras conocerse su diagnóstico de coronavirus el jueves, el presidente francés Emmanuel Macron dijo en un video en Twitter este viernes que se encuentra bien y advirtió que nadie está a salvo del coronavirus. El mandatario dijo tener síntomas como fatiga, dolores de cabeza y tos seca. Macron expresó que el virus puede afectar a cualquiera y detalló que ha sido muy cuidadoso, que respeta la distancia, usa mascarilla y el gel antibacteriano de forma regular y que a pesar de todo se contagió. Varios líderes europeos se han puesto en cuarentena después de haber tenido contacto con el presidente francés. El Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins lanzó una nueva herramienta de seguimiento de vacunas que ofrece actualizaciones diarias y una perspectiva nacional sobre el progreso del lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. Hasta ahora la herramienta cuenta con datos de 10 estados que han comenzado a informar públicamente la cantidad de vacunas administradas. Estos son Connecticut, Idaho, Michigan, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur, Texas, Utah, Washington y Virginia Occidental. Entre estos 10 estados hay más de 21.002 personas que ya han sido vacunadas. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.